Diccionario. Arroba diccionario. Esperado se refiere a algo que se anticipa o se prevé que sucederá, generalmente basado en una expectativa previa o un deseo. Puede referirse a eventos, resultados, o comportamientos que, por su naturaleza, se consideran probables o deseados. Por ejemplo, un «resultado esperado» es aquel que se considera como la consecuencia lógica o deseada de una acción o situación. El término también puede implicar cierta paciencia o anticipación mientras se aguarda que lo esperado se materialice. En un sentido más emocional, algo esperado puede generar ilusión o ansiedad según las expectativas asociadas.